Este es uno de los mayores felinos que aún viven en Europa, el lince ibérico. De todo el planeta, nuestro país es el único en el que habita este gato escaso y precioso. Nuestra historia de hoy es una historia al límite. La historia del lince ibérico, el felino más amenazado del mundo. Entre 150 y 200 ejemplares nos quedan entre las sierras de Andújar y el Parque Nacional de Doñana. De todos depende su conservación, pero las historias que hoy vamos a conocer aquí merecen la pena ser conocidas y ser vividas. Hoy en Naturalistas, dos documentalistas británicos buscan a los últimos linces en libertad para filmarlos. Y en Doñana se trabaja contrarreloj para salvar a esta especie en peligro de extinción. En el centro de cría del lince ibérico El Acebuche, en Huelva, se lleva a cabo un programa de cría en cautividad con la intención de reintroducir ejemplares en la naturaleza. Hoy la directora Astrid Vargas, con su equipo, se enfrenta a una situación inesperada. Hace unos días, Esperanza, una hembra del lince, abandonó de manera inexplicable a una de sus crías recién nacidas en el cercado exterior. Y entonces cogió a este cachorro, lo sacó, y no sabemos si lo soltó o se le cayó de las fauces, pero en ese momento se quedó en campeo y ya le dejó de hacer caso. Entró con el otro, cogió al otro, lo mudó de paridera y este lo dejó en medio del campeo. Alertado por las cámaras de vigilancia, el equipo del centro esperó durante horas que la madre volviera. El tiempo pasaba y los maullidos eran cada vez más débiles. El cachorro perdía fuerzas, había que entrar en acción. Y cuando ya vimos que este cachorro seguía llamando, pero ya iba perdiendo fuerza en el maullido, decidimos ya no lo va a adoptar, lo tenemos que adoptar nosotros. Con las primeras luces del día, Richard y Julia Kemp se disponen para otra intensa jornada. Este matrimonio inglés lleva muchos años dedicado al rodaje de fauna libre y conoce a España como la palma de su mano. La preparación del equipo es meticulosa. Hasta el más mínimo detalle se revisa antes de salir al monte. Nada debe fallar cuando el lince aparezca. Hoy es ya el quinto día que van en su busca. En el centro de cría en cautividad es la hora de la toma para el pequeño lince. Con leche en polvo para gato doméstico, Astrid prepara un biberón que previamente ha esterilizado. Está ahora en peligro crítico. Hasta que no cumpla las dos semanas se considera que el peligro de salir adelante es máximo. Pero cada vez que toma el biberón es un paso para adelante. Cada biberón y cada vez que lo pesamos se incrementa el peso. Pues la verdad que nos entra muchísima alegría. Astrid se desinfecta antes de entrar al cuarto de la incubadora. Un cachorro tan pequeño es muy frágil y cualquier precaución es poca. Desde hace trece días el equipo trabaja sin descanso para que salga adelante. Cada tres horas se turna para alimentarlo. Como haría su madre a lengüetazos, Astrid estimula al cachorro para que haga sus deposiciones con una toallita. Han conseguido que gane entre 20 y 40 gramos diarios y ya pesa algo más de 500. Aún no saben si sobrevivirá y no se explican por qué Esperanza lo rechazó. Las razones por las que la haya abandonado pueden ser varias. Una es que no se haya sentido ella con suficientes fuerzas para alimentar a dos. O bien por una cuestión de leche. Ella estaba un poco hecha polvo después del parto. No quiso comer en cuatro días. Y a lo mejor dijo, yo con dos no puedo, me quedo con uno. Otra razón es que este puede traer defecto de fábrica. En esta tienda camuflada, Richard va a pasar las próximas diez horas esperando al lince. El montaje del hide, que en inglés significa escondite, se realiza con sigilo para no perturbar el entorno. Yulia elige el mejor lugar para la parábola, que captará el sonido. Todo se dispone para que Richard no pierda ni un solo minuto. Aquí todo tiene su sitio, hasta la taza del té, como en casa. Parece una tontería, pero es importante que tienes todo lo que necesitas a mano. Entonces, por ejemplo, quiero tomar un té a veces y puedo colocarlo aquí, en el palito, aquí. Si no puedes tomar tu té, a veces vas a... Está muy aburrido, ¿no? Porque es mucho, mucho tiempo aquí. Mucho tiempo aquí y hay que beber algo. Pero no quieres nunca dejar mano lejos del mango, porque a cualquier momento puede aparecer el bicho. Entonces, tengo una taza de té aquí, preparado. Y, pues, en cualquier momento que estoy aquí, pues, tarda nada. Ponerle ahí y rápidamente. Yulia deja a Richard instalado y escondido. Ahora empieza su trabajo. En el acebuche, las cámaras del centro vigilan al bebé lince las 24 horas. Es esencial que el cachorro no extrañe su hábitat, que se sienta en familia. Por eso Astrid impregna con orina de la madre un trozo de corcho para la incubadora. Ya es hora de la siguiente toma. Cada biberón es una victoria para su supervivencia, y el equipo lo sabe. Pero aún es pronto para bajar la guardia. Así que hemos estado viviendo un torbellino de emociones en las últimas semanas y sin un rato libre, ni de día ni de noche. Pero la verdad es que compensa, porque ver crecer a estos animalillos es una cosa muy gratificante y muy encantadora y emotiva. Así que estamos todos volcados en sacar a este enano adelante y a ver si tenemos suerte. En Sierra Morena, Julia llega hasta su puesto de vigilancia, en lo más alto de la Sierra de Andújar. Desde esta posición privilegiada, ella será los ojos y los oídos de Richard. Como un cazador sin munición, pero con cámara, Richard se mantiene atento. Es la época de cría para los linces ibéricos y puede que sea más fácil avistar alguno de estos escurridizos felinos. Pero la sierva parece dormida. Mientras Richard y Julia siguen escondidos en las entrañas de la Sierra de Andújar, esperando a que aparezca el lince, Astrid Vargas y su equipo han pasado ya los peores momentos en la defensa de ese cachorrito abandonado. Pero todavía hacen falta muchos hermanos para que esta historia acabe bien. Han transcurrido 30 días. Hay que preparar el hábitat exterior, separado de los otros linces del centro, por si el cachorro consigue al fin dejar la incubadora. Aquí convivirá con otro pequeño huérfano nacido en el zoo de Jerez de la Frontera. Sí, ¿verdad? Bueno, la pasadera. Lo vas a pesar, ¿verdad? Sí, la voy a pesar ahora. ¿Gordita? Ahí va. ¿Tenemos un nombre ya para ella, Astrid? Se llama alcachofita, pero el nombre en latín es Cinarra, porque este año son nombres con la letra C. Alcachofa, hija. Un kilo, doscientos... ochenta, doscientos, sesenta. Un kilo, doscientos, sesenta gramos. ¿Tienes a ver si nada? Vamos a comer. ¡Qué patazos! Mira, mira, que garros. Tranquilita. ¿Cada cuánto tiempo la das? ¿La toma? Ahora está tomando seis veces al día. Empezando a cinco veces, haciendo la transición. ¿Qué va a pasar con esta mozuela? Bueno, lo que queremos en un principio es evitar que se impronte mucho en nosotros. Y hemos tenido la gran fortuna de que en el zoo de Jerez ha nacido un cachorro de Bobcat una semana después de ella. Que es un lince canadiense, un lince americano. Un lince rojo americano. Sí. Y si todo va bien, ¿los vais a juntar? ¿Vais a juntar a las dos hermanitas, digamos, de diferentes especies y diferentes familias para que se vayan sociabilizando? Exacto. Porque el lince ibérico, su gran problema es la fragmentación del territorio, para empezar. Aparte ya del conejo, de la pérdida de presas, el hecho de que no se puedan intercambiar genéticamente información. Las dos poblaciones, sí, sí, están realmente aisladas y prácticamente imposibles de conectar ahora mismo. Claro. Está hermosa, ¿verdad? Está preciosa. Hoy cumple 30 días. Richard continúa alerta y no baja la guardia. Richard está muy metido en la hide y el lince puede aparecer en cualquier momento. Y lo mismo que él está muy atento, lo mismo no sabe hasta que el lince ya está en frente de él. Si yo puedo avisarle cuando está acercando, pues mucho mejor. Y por eso estoy mirando mucho los hurracas también, porque muchas veces les dan el señal. Las hurracas suelen delatar cualquier movimiento de los linces en el matorral. Por eso Julia no las pierde de vista y está atenta a su reclamo. De pronto Richard ve algo y le pide a Julia que lo compruebe. Falsa alarma. Habrá que seguir esperando. En el centro de cría en cautividad también pasan muchas horas con las cámaras. Los linces comienzan muy pronto a demostrar su agresividad. Es habitual que las crías se peleen y, como ocurrió hace dos años, pueden morir por las heridas. Ahora que Zinara cumple dos meses de vida, esto supone otro problema añadido a la rutina del centro. Uno con cachorro, en cámaras, un voluntario. Ahora mismo casi todos los micrófonos están donde sale, ¿no? Hay uno en paridera, otro aquí, otro en pasillo, luego en espe hay uno en paridera de atrás y ya son los cuatro. Las peleas entre los pequeños linces conllevan un trabajo extra. La misión de Juana es estudiar sus movimientos en los cercados exteriores. Aquí nadie puede permitirse el lujo de perder ni uno solo de los cachorros nacidos este año. Algo que en la naturaleza sería selección natural, en este caso sería simple negligencia. Pues los picos de agresividad pueden durar entre tres y diez días incluso. Que siguen como enfoscados, ¿no? Y bueno, y vamos a ir viendo así de a poquito a poco todos los días como va yendo. Pero es probable, sí que vuelvan a pelearse. A veces la convivencia entre hermanos se hace imposible. Entonces los cachorros deben ser separados y se establecen turnos para que estén con la madre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son muchas horas las que lleva Richard en el Hyde y el lince aún no ha aparecido. Es que no es que se asuste de nada, solamente si pasa por aquí o no. Nadie sabe qué va a hacer. La noche está cayendo. Julia parece detectar algún movimiento entre las jaras y Richard se prepara. Ha habido suerte. Al fin el lince sale de caza y da la cara. La noche está cayendo. La noche está cayendo. La actividad del centro no se detiene con la noche. Saben que su trabajo de nada servirá si no se protegen también los espacios naturales donde viven los linces en libertad. Y en esta ingente tarea toda la ayuda es poca. ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puede entrar en este mundo del lince a través de internet? Pues nada, es muy fácil. La dirección que hemos puesto es www.linksexitu.es. A través de la web ya tiene el ciudadano normal, tiene acceso a muchísima información, sobre todo el programa de cría. ¿El lince se salva? El lince se salva. Seguro. No hay que tirar la toalla. Para nada. Es el momento. Yo también quiero ser optimista como Toñe y pienso que sí, que el lince se puede salvar y se va a salvar. Pero hace falta el compromiso de toda la sociedad. Si la sociedad no está por la labor de conservar monte mediterráneo donde quepan linces, conejos, águilas imperiales, si realmente no hay un compromiso serio para conservar ese monte, el lince tiene poca viabilidad. Estaba sentado ahí, mirando, mirando, y sentí un conejo ahí, en las jalas por ahí, y va más o menos a rastros, y después paró, estaba muy, muy atento, y después lentamente acercado, y ¡pum! ¿Y tú has escuchado antes, algo antes que ha aparecido él? ¿Has escuchado algo de él? No, nada. No he escuchado. Nada, nada. De repente. Nada, nada, nada. Mira, mira, mira. Qué salvaje. ¿Verdad? Mira, ahí ha capturado al conejo, ¿no? Sí, sí. ¡Ay, que casi la tiene en la boca! ¡Casi no se ve! ¡Qué bonito, qué bonito! Un zapazo en la hierba y ya está. Julia, ¿y te contó algo por el cual que cuando estaba en plena acción, Richard, o no, no te llamaba, no te dijo nada? Sí, no, menos mal que he llamado en el camino. ¿Ah, sí? ¿Por qué? De verdad, si puedo acercar, porque yo sabía que, no sé por qué, quizá... ¿Que algo pasaba? Sí. Sin ara, en 2.400 gramos, 2 kilos y medio, y el vodka está en 1.700. Sin ara, la pequeña lince, ya tiene 70 días y es un cachorro sano y fuerte gracias a los desvelos de todo el equipo del centro. En su nuevo hábitat juega con el cachorro del lince americano. Y Astrid y Toñe sonríen porque saben que han ganado esta delicada batalla y que el futuro de esta especie amenazada quizá empiece a estar bajo control con el esfuerzo de todos los que luchan por el lince, aquí o en el campo de la península ibérica. Richard y Julia, en Sierra Morena, en la Sierra de Andújar, han conseguido, por fin, después de mucho trabajo, retratar al invisible, al lince ibérico. Astrid y su equipo, por otra parte, han salvado a un cachorro que estaba a punto de morir. Así son ellos, los naturalistas de esta serie. Naturalistas, que te espera ya la próxima semana con nuevas y maravillosas historias. Viajaremos a la Sierra de Cazorla, donde después de 20 años vuelve a volar el quebrantahuesos. También visitaremos las selvas del interior de Ecuador. Allí, el águila arpía es todo un símbolo. ¡Gracias!